Yo quiero decirles que, primero, qué bonita canción eligieron para esta batalla. Gracias, la escribí yo. Sí, ¿no? Ayer. No, les quiero decir, tal vez ustedes no lo saben, porque eso es la magia de la música, pero cuando una canción es bien interpretada y significa algo, para quien la está escuchando, te transporta. Esa canción para mí es la canción con la que se despidió alguien de mi familia antes de morir. El punto es que me transmitió mucho y muchas gracias, porque lo hicieron hermoso, me encantó cómo armonizaron. Angeli, me encantaron tus agudos. Alison, me encanta el llanto de tu voz. Y, perdón, Boyena, me encanta la rítmica de tu voz. Tienen un gran trabajo y una gran interpretación e hicieron vibrar a su público, así que gracias. Pati, gracias por compartir eso. Sé que está cañón, es duro, pero creo que es importante que ellas sepan la importancia de la música, que no es nada más llegar y que te aplaudan, porque a todos nos gusta. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita me gustaba que me aplaudieran, pero van pasando los años y te vas dando cuenta que la música tiene la magia de conectar y de sanar. Y eso es súper lindo. Y que lo lograran esta noche es un regalo para nosotros y específicamente para aquella persona que necesitaba un momento más de sanación. Las felicito, son grandes intérpretes, grandes artistas y va a estar muy cañón. No te lo puedo ni decir. Va a estar muy cañón.